La emulación 60 Aniversario del Triunfo de la Revolución fue evaluada en el Buró Provincial del Partido. Federico Hernández, primer secretario, explicó que el fundamento mayor está en los resultados de la economía, por lo que se analizan 38 indicadores. Por eso, como resultado del análisis económico y de la valoración política, el municipio sede del acto por el Triunfo de la Revolución, alcanzando la categoría de municipio de vanguardia, es el municipio de Cautocristo. Los indicadores, aunque no es el que más cantidad de ellos tiene, sí son de peso en la economía por las características de la agricultura, por las características de ser un polo productivo que aporta a la economía de la provincia. La ganadería ocupa un peso significativo, la que también expresa avances significativos en este periodo. Como polo productivo expresa desarrollo, crecimiento y resultados integrales en la agricultura, lo que se expresa también y tiene una incidencia en la calidad de vida de sus pobladores y de igual forma aporta producciones a la provincia. Según los indicadores, se ubican como destacados Buea Arriba, Bartolomé Mazó, Guisa y Río Cauto. Estos territorios mantienen resultados en la economía, agricultura, programa materno-infantil, reanimación de la gastronomía, disminución del delito y buen estado político. El primer secretario del partido convocó a que los días que quedan del año deben ser de intenso trabajo para que impacten en la calidad de vida del pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.